Camarón Cuando subió pa'l cielo Y lo escucho de cantar No hay quien cante No hay quien cante Como nuestro camarón Ay camarón Ya no escucho tu cante Ni tampoco Ay camarón Ya no escucho tu cante Ni tampoco No hay quien cante En el cielo está cantando Junto con rampa de farina Y la niña de los paines Y también de esta alborrina Ay camarón Ya no escucho tu cante Ni tampoco Ni tampoco Ay camarón Ya no escucho tu cante Ni tampoco No hay quien cante No hay quien cante No hay quien cante En el cielo está cantando Se fue Camarón, con un traje blanco a cantarle al señor Ay Camarón, ya no escucho tu cante y ni tampoco tu voz Ay Camarón, ya no escucho tu cante y ni tampoco tu voz Ay Camarón